Buenos días, niños. Martes, martes también un poco frío. El martes un poco frío es octubre 27 del año 2020. Hoy, martes, octubre 27 del año 2020, vamos como todos los días con nuestra lectura en voz alta. Lectura en voz alta. Y yo ayer les dije que nuestra lectura en voz alta esta semana o nuestro tema de esta semana es una vida saludable. ¿Y qué es estar saludable? Estar saludable es estar sano. Y eso es muy, muy importante, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. En que tenemos que tener mucho cuidado con quién estamos, mucho cuidado dónde estamos y cómo estamos. Recuerde que estamos en una época, en un momento delicado, en donde tenemos que guardar distancia con los demás, una distancia social. Lo que es bien, bien importante tener máscara en todo momento para protegernos y para proteger a los demás. Y, pues, así podemos tener una vida saludable. Ese es nuestro tema de esta semana, bueno, y de las próximas semanas también. Una vida saludable. Entonces, nuestro libro de hoy, precisamente, es acerca de... Una vida saludable. Una vida saludable. Es nuestro libro de hoy. Y miren, este niño se ve bastante saludable. Es un niño que está aquí como de cabeza. Está como, ¿qué están haciendo? Yo creo que está haciendo ejercicios, ¿cierto? Una vida saludable. Hace días que no hablábamos y que no recordábamos cómo se llama esta parte del libro. Esta parte del libro, ustedes lo saben muy bien, claro. Ya me los imagino allá gritando portada. Portada. Y esta parte del libro, lomo. Lomo o espina. También le dicen espina. Nosotros lo vamos a llamar lomo. Lomo. Y la contraportada. Contraportada. Y aquí adentro tenemos las páginas. Recuerden ustedes que en la portada del libro viene el título. Y el título de este libro es Una vida saludable. También encontramos aquí el nombre del autor. En este caso, la persona que escribe este libro se llama Valeria Boden. Valeria, Valery, Valery Boden. Y este libro parece que en lugar de ilustraciones, en lugar de dibujos, este libro tiene fotografías. Llamémoslo también ilustraciones, fotografías. Ilustraciones fotográficas. Recuerden ustedes, un buen lector siempre mira las ilustraciones. Porque las ilustraciones nos dan mucha información. Ok, niños. Dicho esto, entonces vamos a leer nuestro libro. Una vida saludable. Como siempre, empezamos a leer el libro en su primera página, o sea, la página del título. Una vida saludable. Aquí ya no tenemos el niño, sino que tenemos una niña que también se ve bastante saludable. Parece que esta niña cumple con todas las normas para tener una vida saludable. Entonces, vamos a empezar en nuestra primera página. Recuerden, miramos las ilustraciones. Mire, estas personas, ¿dónde están? Sí, claro que sí, están en el mar, ¿cierto? Están como haciendo mucho ejercicio en el mar. Sano y activo. Sano y activo. Generalmente las personas activas son personas sanas. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de uno estar sano hace que uno esté activo, que uno esté haciendo cosas, haciendo ejercicio, trabajando. Muchas cosas. Entonces, sano y activo. Estar saludable significa estar sano. Cuando estás saludable, tu cuerpo funciona bien. Tienes la energía que necesitas para estar activo. Tu cuerpo tiene un peso sano. Cuando estás saludable, cuando estás saludable, tu cuerpo tiene un peso sano. Muy bien. Y aquí viene algo que es muy, muy importante cuando uno quiere estar saludable. Mire, miremos la ilustración primero y ya nos podemos dar cuenta que nos van a hablar sobre la, sobre la comida. Y aquí nos van a hablar de cinco grupos de alimentos que son muy importantes para nosotros estar saludables. Los niños que están saludables. Los niños que están saludables comen comida sana de los cinco grupos de alimentos. Uy, ya nos están diciendo que hay cinco grupos de alimentos. Vamos a ver cuáles son. Como en frutas. Primer grupo, las frutas. Verduras. Productos lácteos. Productos lácteos son los productos derivados de la leche. La leche y sus derivados. El queso, la mantequilla, son productos lácteos. El yogur. Esos productos son buenos para estar saludable. Veamos tres. Productos lácteos. Granos y proteínas. Proteínas como la carne y los frutos secos. Los niños que están saludables hacen ejercicio casi todos los días. Pero, por supuesto, los niños saludables están todo el tiempo haciendo ejercicio, van a recreo, no se quedan quietos. Ellos van a recreo, van a los columpios, van al rodadero, corren, brincan. Son niños que tienen energía. ¿Por qué? Porque están bien alimentados con sus cinco grupos de alimentos. Frutas, verduras, productos lácteos, granos y proteínas, como la carne y los frutos secos. Entonces, mírenlos. Ahí están. Ahí hay frutas, hay granos, hay proteínas. Yo no veo productos de la leche. Pero bueno, más adelante los vamos a ver. Miren, ¿este niño qué está haciendo? Pues está haciendo una actividad muy importante, que es... Está nadando en una piscina, claro que sí. Y eso es bien importante para estar saludable. Ejercitarse. Para estar saludable. Ejercitarse. Hacer ejercicio es muy fácil. Lo único que debes hacer es jugar al fútbol o ir a nadar. Puedes montar en bicicleta, saltar a la soga o bailar al ritmo de tu música preferida. Correr y caminar también son excelentes formas de hacer ejercicio. Ejercitarse, niños. O sea, ya llevamos comer bien y hacer ejercicio. Son dos formas de estar saludables. Ustedes hacen ejercicio, ustedes sudan, sacan todas esas... La gente le dice, toxinas que tenemos adentro, en el sudor, se renuevan, toman agua. Importantísimo. Yo creo que más adelante nos van a decir eso. Tomar agua. Miren. Estos niños, ¿qué están haciendo? Lo que nos decía aquí anteriormente. Montar en bicicleta. Están haciendo ejercicio, están siendo activos. Los ejercicios como correr o montar en bicicleta se llaman ejercicios aeróbicos. Los ejercicios aeróbicos te ayudan a fortalecer el corazón y los pulmones. También ayudan a tu cuerpo a quemar las calorías que te aporta la comida. Esto te ayuda a mantener un peso saludable. Usted come, consume unas cosas que se llaman calorías y cuando hace ejercicio quema esas calorías, que son las que te dan energía. Todo esto es una cadena. Come, tienes energía, pero las tienes que quemar haciendo ejercicio. Entonces, cuando tú quemas las calorías, vas a tener un peso saludable. Un cuerpo con un peso saludable, que es muy importante. Mire, otra vez. Este es para mí, alumno de boca negra. Mire cómo hace ejercicio. Así son los míos. Yo no me voy a ir a mano, pero usted sí que hace ejercicio, ¿verdad? También puedes hacer ejercicio para fortalecer los músculos. Los ejercicios abdominales te ayudan a tonificar los músculos del abdomen. Abdominales son ejercicios, este es el abdomen, el abdomen. Es cuando tú haces este tipo de ejercicios, no solamente estás haciendo ejercicio con los brazos. Los músculos del abdomen hacen fuerza y eso ayuda a que no estés. Muy bien. Las flexiones fortalecen los músculos de tus brazos. Colgarte del pasamanos es otra forma de fortalecerlos. Mire, este niño va colgado del pasamanos, de las monkey bars, como las llamamos nosotros o ustedes. Y eso hace que los brazos de este niño sean fuertes, los músculos del abdomen sean fuertes y hasta las piernas. Mire cómo las piernas también hacen fuerza. Entonces, muy buenos ejercicios. Miren esto, miren esto. Estos son diferentes tipos de ejercicios. Ya nos decían anteriormente, bailar, bailar es un buen ejercicio. Música favorita, ¿cuál es tu música favorita? A bailar, a bailar, que es un buen ejercicio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de movimiento lento? El yoga. Pero este es un ejercicio bueno, especialmente para la mente. Los ejercicios de estiramiento también son importantes. Te ayudan a hacer que tu cuerpo sea más flexible para que no te lastimes. Un buen ejercicio es inclinarse hacia adelante para tocarse los dedos de los pies. Buen ejercicio, miren. Miren, inclinarse hacia adelante para tocarse los dedos de los pies. Pero, wow, ¿usted puede hacer esto? Bueno, yo hacía esto. Pero este ejercicio, para cuando, wow, miren. Miren, esta niña también haciendo ejercicios de estiramiento. Este, esta niña, wow. Esto, para los músculos de la espalda, debe ser muy bueno. Y los del abdomen también. Y este señor, pues, está haciendo yoga. Y eso es bueno para, 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 para la calma, para el cerebro, para estar calmado. Tranquilo. Tranquilo. Sentirte más feliz. Pero, por supuesto. Cuando uno hace ejercicio, uno también se siente cansado. Sí, los músculos le cansan. Entonces, uno duerme mejor, descansa mejor y se recupera mejor. Estar saludable es muy importante y el ejercicio es parte fundamental de la salud. Entonces, niños, ejercicio. Y más. Ah, miren lo que les dije yo hace un rato. Miren. Consejos para lograr el éxito. Haz que tu cuerpo entre en calor poco a poco cuando haces ejercicio. Oh, sí, eso es importante. Uno está por ahí descansado y quiere hacer ejercicio. No es de una vez hacer un ejercicio fuerte. No. Poco a poco para que el cuerpo se vaya calentando. Para que los músculos se vayan calentando. Porque si usted empieza de una vez a hacer un ejercicio fuerte, los músculos se pueden resentir. Y un músculo se puede dañar. Se puede romper. Y eso es grave. Entonces, empezamos a hacer un ejercicio poco a poco de calentamiento y vamos acelerando y vamos acelerando hasta que ya hacemos un ejercicio fuerte. Aquí dice. Luego puedes hacer ejercicio con más intensidad. Asegúrate de beber mucha agua mientras haces ejercicio. El agua es bien importante. Ya les decía yo antes. Uno hace ejercicio, uno suda. Uno toma agua. Esa agua sale en forma de sudor. Y en ese sudor salen muchas sustancias que uno debe sacar del cuerpo. Importante, importante hacer ejercicio y tomar agua. La mayoría de los niños necesitan al menos una hora de ejercicio cada día. Una hora. Por eso es que nosotros vamos aquí a recreo media hora y después volvemos otro ratico porque tiene que ser al menos una hora de ejercicio. Ustedes van a PI, más o menos hacen ejercicio 45 minutos. Y después, recreo, completamos una hora de ejercicio. En PI y en recreo, completamos una hora todos los días. Muy bien. Pero no es necesario hacer todo el ejercicio en un mismo momento. Claro, ¿qué le estaba diciendo? Van un rato a recreo. Al rato después van a PI, completan la hora, pero no tiene que ser toda de una sola vez. Puedes correr en el patio durante el recreo y montar en bicicleta después de clase. Incluso puedes hacer abdominales mientras miras la tele. Cada vez que mueves tu cuerpo, te mantienes saludable. Y ustedes están viendo la tele ahí. Entonces, mientras me ven la tele, hacen unos ejercicios. Mueven su cuerpo para mantenerse saludables. Miren, miren niños. Comida, comida saludable. Y entonces, aquí dicen, para preparar un aperitivo en la casa, para uno estar allá picando en la casa, comiendo alguito mientras uno ve televisión, por ejemplo. Un puñado de uvas pasas, un puñado de maní, semillas de girasol, un puñado de cereales, un puñado de pepitas de chocolate. Los pones todos, los ingredientes, en una bolsa con cierre hermético, las sacudes y vas comiendo de eso. Los frutos secos te dan mucha energía. Los frutos secos como el maní, las uvas pasas también, como por ejemplo las nueces. Son muy, muy buenas para darte buena grasa. Y entonces, mientras haces ejercicio, estás comiendo de frutos secos y excelente. Entonces, niños, buena alimentación, ejercicio todos los días y no olvides. Si haces ejercicio, tomes agua. ¿Vieron cómo es importante tener una vida sana? Una vida saludable. Entonces, niños, vamos a trabajar en eso de hoy en adelante. Especialmente en estos tiempos tan delicados, en donde algunos niños no vienen a la escuela porque no es conveniente a veces. Tenemos que estar con máscara, tenemos que estar lejos de las demás personas, conservar una distancia prudente, una distancia social. Entonces, niños, es bueno, muy bueno, preocuparnos por tener una vida saludable. Ejercicio, buena alimentación, tomar mucha agua y cuidarnos mucho. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir hablando sobre vida saludable. Así que, niños, esta semana vamos a seguir haciendo énfasis en la vida saludable. Tómense un descanso, tomen agua, háganos un ejercicio pequeño, ¿sí? No estén ahí sentados frente al computador viendo la clase de boca negra. No, hagan ejercicio pequeño, tomen agua y nos vemos al rato en ustedes leen o en escritura. Vamos a hablar de esto en escritura también. No del libro, pero vamos a hablar de cómo leímos el libro. Nos vemos al rato, muchachos. Descansen, tomen agua y nos vemos en un momento.